Un accidente de tránsito se registró la noche de este domingo en el barrio Simón Bolívar, cuando un hombre quien se movilizaba en una motocicleta al parecer perdió el control de la misma en una curva y cayó a un vacío al frente de unas viviendas del sector. Según información de las personas que presenciaron el hecho, el hombre sufrió heridas de gravedad, al lugar llegaron paramédicos para atender la emergencia, darle los primeros auxilios y transportarlo a un centro asistencial para recibir atención médica. Se dice que al parecer este hombre estaba bajo los efectos del alcohol. Al sitio también hizo presencia unidades de la Policía Nacional para realizar el rescate de esta persona.